final experto 10 años en la octava válida nacional de bicicross en la pista de timbío cauca colombia esta es una gran gran válida guau mire cómo se metió por dentro este piloto pasadas cinco pilotos de una el peralte número uno la categoría de experto 10 años la categoría de experto 10 años final experto 13 años